Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini. Hola, ¿cómo están? Soy Nikki Mondellini. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos abordado anteriormente y es el de las premiaciones, específicamente las premiaciones en la locución. Hemos mencionado ya varias asociaciones que los organizan y hoy nos vamos a concentrar en SOBAS, que es The Society of Voice Arts and Sciences, creada por Joan Baker y Rudy Gaskins. Pero para hablar de ello, pues he invitado a una gran amiga, una magnífica locutora, una de las locutoras más exitosas en el mercado hispano de los Estados Unidos. Y ella es Juana Plata. Ustedes la encuentran como arroba Juana Plata Voice en redes sociales y ya fue nuestra invitada el año pasado en la tercera temporada de La Pizarra. Les recomiendo que escuchen ese episodio, esa entrevista está muy, muy bonita y además nos habla sobre su trayectoria y sobre todo su proceso y todo lo que ella ha hecho en su carrera. Hoy específicamente Juana nos va a platicar de lo que es esta Sociedad de Artes de la Voz y Ciencias. ¿Cómo puede alguien meter sus piezas a ser consideradas para esta premiación, para estos prestigiosos premios conocidos como los Óscares de la Voz? Y pues algunas cosas más que la gente no conoce bien para saber, pues bueno, si es algo que realmente nos beneficia a los locutores, es algo que nos ayuda a nuestro trabajo o qué. Así es que bueno, pues acompáñenme. Vamos a explorar la mente creativa de Juana Plata. Juana Plata Juana Plata Juana Plata Juana Plata Juana Plata Juana Plata tiene más de 20 años de experiencia y herencia familiar en el mundo del entretenimiento. Su voz es una de las voces bilingües más solicitadas en el mercado hispano de los Estados Unidos y su estelar reputación profesional la ha llevado a ser una de las conferencistas, talleristas y panelistas por excelencia en eventos nacionales e internacionales, donde nos brinda una visión real de cómo navegar la carrera de la locución en el mundo actual. Juana además es la coanfitriona de la industria desde adentro junto con Natalia Rosminati, que es un exitosísimo webcast, sobre todo para la industria de la locución en el mercado hispano. Y lo encuentran en Instagram como arroba la industria desde adentro, al igual que la página web. Juana también cuenta con experiencia en juntas directivas del sector de organizaciones sin fines de lucro, al igual que como directora de relaciones comunitarias en Univision Atlanta y directora de mercadeo y relaciones públicas en Azteca América de Atlanta Broadcast System. Desde hace ya varios meses, Juana radica en la ciudad de Nueva York y su puesto en SOBAS, The Society of Voice Arts and Sciences, creada, como ya he dicho anteriormente, por Joan Baker y Rudy Gaskins, le abre una ventana para dar a conocer al mundo las culturas latinas y sus maravillosas coincidencias y diferencias. Juana, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Niki. Qué alegría que estés acá de nuevo con nosotros en la pizarra. No, a ti, pues, por un agradecimiento muy grande por invitarme de nuevo, por tener esa gentileza tan linda que siempre eres tú. Hace unas semanas nos tuvimos el placer de darnos un abrazo y de mirarnos a los ojos, que hacía mucho, mucho tiempo nos lo debíamos. Y qué rico se sintió, ¿verdad? Se sintió rico, fue básico, fue bellísimo coincidir en ese congreso en Dallas, así es que, bueno, qué rico, en serio. Y, pues, hoy, la verdad, me encantaría que platicáramos sobre un tema que ya ha salido muchas veces a la luz, que es lo de las premiaciones, ¿no? Y específicamente acerca de SOBAS, The Society of Voice Arts and Sciences, creada por Rudy Gaskins y Joan Baker. Entonces, pues, bueno, tú como ya radicas en Nueva York, desde hace ya casi un año, me parece, ¿verdad? Casi un año ya. Sí, falta un mes. Once meses. Once meses. Exactamente, once meses exactos. Pues, a la hora que salga este podcast, ya habrá pasado ese tiempo. Pero, bueno, pues, ahora sí que entremos de lleno. Y, pues, bueno, ¿desde hace cuánto formas parte de la mesa directiva de SOBAS? Pues, tuve el placer de recibir una llamada que jamás en la vida me hubiera imaginado, para serte muy honesta. Rudy me llamó el primero de junio y recuerdo ese día muy especial porque era un día que iba a tener una intervención quirúrgica muy importante y decisiva en mi vida. Y cuando regresé del hospital, encontré un voicemail de Rudy diciéndome que lo llamara, que quería hablar conmigo o algo. Y dije, pues, me parece extraño porque, pues, ¿cómo qué? Y luego en la noche, ya cuando me había pasado un poco la anestesia, estaba un poco más consciente de mi existencia en este planeta, le di una llamada y me dijo, Juana, queremos invitarte a que formes parte de la junta directiva de SOBAS. Y creo que en la mitad de mi zozobra, de mi anestesia, de lo que está pasando, no entendía. Y yo le decía, sí, yo voy a ir a los premios. Yo te prometo que yo voy a ir a los premios. Y me decía, no, no, es que te queremos invitar a que para postularte, porque obviamente no es a dedo. La junta directiva tiene que votar para admitir a los nuevos miembros. Y queremos postular tu nombre para que seas parte de la de la junta directiva. Al día siguiente, como que, como dicen aquí en México, como dicen en México, me cayó el 20 y dije, oh, wait, what did I hear this right? Lo volví a llamar, le dije, perdona, Rudy, ayer estaba bajo la influencia de la anestesia. ¿Me puedes, por favor, repetir que fue la llamada? Y me dijo, sí, queremos postular tu nombre para para que seas parte de la junta directiva. Por estas razones necesitas obviamente firmar unos documentos, necesitas enviar tu hoja de vida, necesitas llenar una información. Y pues bueno, le dije, ok, vamos a hacerlo. Y fue como ese motorcito que me sacó adelante durante esos días difíciles después de la operación para poder para poder decir, ok, sí, me interesa. Qué bueno, qué padre. Y sobre todo, pues que hayan pensado en mí. A mí me llena de orgullo por miles de razones, pero primero, pues porque represente yo a sea la representante de todos los locutores de habla hispana. En esa junta directiva es no es nada fácil y no es nada que toma muy a la ligera. Es una gran responsabilidad. Entonces, obviamente, cuando cuando ya hablé con Rudy y le digo, bueno, esto es que requiere que se necesita de mí y la gran responsabilidad que llevo sobre mis hombros. Entonces no lo va a tomar light y te doy mi palabra que voy a hacer lo mejor posible para para llenar las expectativas y lo que se me encomiende. Y ahí vamos. Qué maravilla. Bueno, primero que nada, Juana, bendita intervención que hace que tú estés acá platicando con nosotros. Sí, Niki, gracias. Definitivamente sí. Eso agradecemos muchísimo. Y pues bueno, seguir firmemente y fuertemente y porque tienes mucho que hacer y pues mucho que contribuir. Y definitivamente sí, pues uno de esos motores, ¿verdad? El tener esa invitación de sobas porque es una gran organización, ¿no? O sea, que cuándo es que se empezó a formar? ¿Fue por ahí del 2011, 2012 o antes? En el 2013. En el 2013, Rudy y Joan la crean como una organización sin fines de lucro. Es un 501c3, lo que se denomina una organización sin fines de lucro aquí en los Estados Unidos. Se estableció en Nueva York y como nace sobas es de ver la necesidad de de congregar a nuestra comunidad para dar oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, oportunidades para scholarships, para que para que nosotros como profesionales fuéramos creciendo cada vez más. Esa es esa es la misión de sobas. Basándose en eso, Rudy y Joan crearon el Society of Voice over Arts and Sciences y de ahí salen que realizan en realidad dos eventos al año, que ya hablaremos más adelante de eso. Pero su misión básica y la idea básica que reúne sobas es enaltecer y reconocer el trabajo de los locutores, de los Voice over Artists y dar oportunidades de empleo, de educación y de ¿cómo diría esto? De capacitación para a un alto nivel, al más alto nivel posible dentro de los Estados Unidos y el mundo. Y entonces uno cómo puede hacer para para ser miembro de esta sociedad? Ah, pues es muy, muy fácil. Vas a sobas punto org, entras al website y en la parte derecha, si en la parte derecha vas a encontrar un burger menu, unas rayitas. Ahí nada más le picas, baja el menú y buscas hacerse socio. Déjame, déjame, déjame compruebo porque después estoy diciendo algo que no es, pero no, sí, sí, porque sí fue. Tienes donar los diferentes eventos, los sponsorships y acerca de sobas y cuando tú entras a los eventos te preguntas si quieres hacerte parte de sobas y haces tu afiliación y ya con eso eres parte de sobas. Y siendo miembro tienes un descuento cuando metes tus piezas a ser consideradas. Así es, no solamente para las piezas que son consideradas para los awards, porque los bueno, los dos eventos que se realizan al año es el DATS Voice Over Career Expo, que tiene lugar este año en noviembre 19, 20, 21 de forma virtual. Y luego está el segundo evento, que es la premiación o el reconocimiento de los sobas awards, que tendrá lugar el 19 de diciembre en el Guggenheim Museum en la ciudad de Nueva York. Hay un límite de 200 personas, así que a correr, a comprar los tiquetes. A correr, sí, sí, sí. A correr, hay que comprar los tiquetes con tiempo porque solamente son 200 personas permitidas en el venue. Es un venue precioso en el Guggenheim, imagínate. Sí, el Museo Guggenheim es una cosa impresionante. Bueno, es una cosa que cada año más Rudy y Joan la sacan del estadio, la verdad, cada vez más va creciendo, precioso. Bueno, la primera vez que nos vimos fue en el Lincoln Center. Fue en el Lincoln Center en Nueva York, sí. Sí, señora. Es un lugar espectacular, era un doceavo piso, algo así. Se veía toda la ciudad de fondo. Cada vez que paso por ahí me acuerdo y digo, ay, aquí estuvimos nosotros sentados y esa era la calle que estábamos viendo, que era absolutamente espectacular. El día que llegamos también era el día del maratón de la ciudad de Nueva York, entonces estábamos nosotros todos emperifollados bajándonos de los taxis y por otro lado cruzando la calle todo mundo en sus fachas del maratón, todos los corredores sudados. Fue la primera vez que vi estas, estas, como estas abrigos de térmicos de aluminio, no sé de qué material son, que se vean brillantes. Yo decía, pues esta gente porque está envuelta en papel aluminio. Sí, son unas mantas que usan así como térmicos. Bueno, ya con eso te dice exactamente cuánto ejercicio hago yo, ¿no? Bueno, yo las conozco porque las he visto en la tele y también para campamentos, pero bueno. Sí, ok. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, pero bueno, y hablando de los lugares, porque no siempre es en Nueva York, ¿no? De repente han turnado, o sea, yo fui en el 2019 y fue en Hollywood, en Los Ángeles, ¿no? Sí, en el 2017 fue en Nueva York, en el 2018 fue en los estudios de la Warner Brothers en el teatro, en el 2019 también fue en los estudios de la Warner Brothers en el teatro. 2020, pues obviamente por la razón de la pandemia se hizo virtual, fue en un teatro en Off Broadway, que no recuerdo en este momento el nombre del teatro, pero aquellas personas pues que estábamos con PCR, en ese momento no había vacuna disponible. Entonces nos tocaba hacernos un examen de PCR en la mañana para poder presentarlo a la entrada, para poder entrar y aquellos presentadores y las personas que estuvimos pues presentes, valga la redundancia, durante el evento. Y una vez que terminaba el turno del presentador tenía que regresar a casa inmediatamente, no nos podíamos quedar hanging out o haciendo vida social. Entonces fue muy extraño, la verdad, fue muy extraño porque porque sí hace falta, hace falta la presencia de los colegas, el ambiente, la fiesta, vernos, disfrutar, celebrar los logros, los triunfos de cada uno. Fue diferente, pero también fue muy lindo porque lo logramos hacer y a través de la tecnología pudimos estar unidos, aunque no físicamente. Claro, como es el caso de muchísimas compañías que con eventos importantes que todo se tuvo que hacer virtualmente. Así es que yo creo que sí, yo lo vi y la verdad que sí fue muy bonito cómo lo pudieron llevar a cabo y todas las categorías. No podían pasarse todas las piezas nominadas porque bueno, o ni siquiera las ganadoras para no hacerlo tan largo. No, porque es un evento virtual de más de dos horas, dos horas y media. Cansa. Es pesadito. Sí, es pesado. Y entonces este año pues creo yo que, y eso sí es pura especulación, no lo he hablado con John ni con Rudy, pero debido también a la pandemia y para que la gente no se desplace y pues básicamente hometown es Nueva York, decidieron hacerlo en Nueva York este año, cosa que me alegra muchísimo porque. Pues tú ya estás ahí. Y va a ser transmitido, va a ser híbrido, también va a ser virtual. Va a ser híbrido, sí, va a ser virtual. Y pues lo que te digo, están diciendo que se reserva, o sea, que preferiblemente sea para las personas que estén dominadas, que puedan traer a su plus one, pero también las personas que quieran venir. Hay que comprar los boletos con tiempo, con tiempo porque son solamente 200 personas. El foro solamente lo le permite 200 personas. Entonces, pues va a ser muy lindo también, ¿no? Sí. Un grupo no tan extenso, pero sí, bueno, ver a todos mis colegas me va a dar muchísimo gusto y estar de hostess. Y es un buen número, es un buen número de gente, la verdad. Y cuándo es que empieza uno, o sea, vamos a ver un poquito ahora el proceso, pues, ¿no? Ok, me siento bien para el proceso. Para el proceso, ¿no? Primero, ¿cuándo es o en qué época del año? Es bueno que uno empiece a decir, ah, ok, ya quiero meter mis piezas, ¿no? Entonces, porque hay diferentes precios también según la época del año en la que metes tu pieza, ¿verdad? Así es. Pues, mira, yo en lo personal te puedo hablar de esto. Cuando yo tracía un proyecto que sentía que me llegaba al alma, que sentía que me representaba, que sentía que transmitía el mensaje, que no sé, de esas piezas que tú dices, caray, esta está, no que te enamoras de tu voz, ni mucho menos, pero que la pieza en conjunto esté tan, tan hecha con amor, con cariño, con calidad, con eso que se quiere transmitir, que logra su objetivo. Eso es lo más importante, que logra su objetivo. Ahí la empiezas a apartar y vas viendo qué trabajos estás haciendo tan pronto los haces. Una vez se abren las inscripciones, hay que mirar las diferentes categorías, en qué categoría es la que va a participar y hay algunos parámetros que hay que cumplir dentro de estas categorías. Una de ellas es, algunas vienen con restricciones de tiempo. La pieza tuvo que haber salido durante ese año. Hay algunas otras que no importa, que el tiempo no es un factor que tienes que tener en cuenta. Entonces, no se trata de poner un comercial que salió hace 10 años, se trata de que si es un comercial tienes que mirar los parámetros y si tu pieza está de acuerdo a esos parámetros, fits what they're looking for, pues la inscribes y pues ya, va. Lo antes posible y lo mejor. Se me acaba de salir así a lo gringo. Mientras más temprano mejor. No te preocupes, estamos en Spanglish. El Spanglish se me acaba de salir ahí. Mientras más rápido mejor, porque hay un precio muy especial para lo que se llama el Early Bird, que es durante un periodo de tiempo que las inscripciones tempranas tienen un descuento. Si eres miembro de SOAS, tienes un descuento adicional. Igual para participar, y aquí si te hago un paréntesis, para participar tanto en el Dad's Voice Over, para comprar los boletos, como para inscribir las piezas que van a participar para los premios SOAS. Entonces, vale la pena, vale la pena. Y tienes algunos descuentos con algunos coaches, tienes descuentos con productores de demos, tienes descuentos con capacitaciones, incluso algunas charlas que haces SAG-AFTRA, diferentes charlas que hay a nivel virtual, tienes descuento como miembro de SOAS. Cierro paréntesis y volvemos a la entrega de los premios. Entonces, cuanto antes mejor, luego está el periodo regular, y luego uno que es un poquito más costoso, que es el Late Fee, que ya son las últimas entradas. Tristemente, nosotros los latinos, como para variar, dejamos todo a última hora, y la mayoría de mis colegas han tenido este año que pagar, porque lo sé, porque recibí las llamadas casi que a las 11 y 59, preguntándome en qué categoría va, y cómo lo hago, y cómo lo subo, y auxilio, cuando incluso se extendió este año tres días más. Sí, es lo que yo vi. El cierre, sí, porque todo el mundo andaba apurado, y todo el mundo decía, bueno, pero cómo hago para inscribirme, y esto y lo otro. Entonces, este año se extendió tres días más, y debo decirte que sí, no voy a decir quién, pero sí debo decirte que recibí llamadas a las 11 y 50, preguntándome, oye, ¿en qué categoría va esto? Entonces, bueno, así es como debe uno comenzar con sus piezas. No se trata de inscribir por inscribir piezas. Puede ser una muy buena, que realmente te haga sentir que tu trabajo se cumplió, que el objetivo de la pieza se cumplió, o puedes inscribir en cuantas categorías quieras. Obviamente, entre más categorías, pues tienes más oportunidad, pero no es tanto de ganar por ganar. Es de verdad de inscribir una pieza que represente, que vaya, que se salga, que se salga de los parámetros, que sea tan especial, que sea considerada para una nominación e incluso para una premiación. Pues sí, porque definitivamente son considerados los Óscares de la voz, ¿no? Gracias. Entonces, como definitivamente se trata de mantener, como tú lo mencionaste, a un alto nivel, al más alto nivel, pues entonces tienes que tener en cuenta que la pieza que vas a meter tiene que cumplir ese parámetro. Tiene que ser algo que cuando lo hiciste y te cimbraste por dentro y sentiste, ¡guau! Aquí fue donde yo dejé la vida al micrófono, donde esta pieza me hizo sentir muy bien, donde todo se conjuntó, la música era padrísima, trabajé muy a gusto con el productor, ¿no? De acuerdo al tipo de locución que haya sido, porque bueno, hay muchas categorías y ahorita hablaremos un poquito de ello, ¿no? Pero sí, realmente no es como dices, meter por meter cualquier pieza, sino que sea algo que tú digas, ah, ok, bueno, esto es digno de un premio Sobas, de un Voice Art Award, ok, vamos a meterlo, ¿no? Así es, porque de otra forma es... Y que está nominada, ¿no? Sí, y de otra forma, porque meter por meter piezas es básicamente botar el dinero, o sea, si tú no crees en que tu pieza es algo especial, o si tú simplemente quieres mirar a ver cómo vas a ganar ese premio, ya sea para que te sirva para la visa, o sea, para que tu ego crezca un poquito más, o simplemente por decir que tengo una nominación, pues se pierde un poco realmente lo que es la esencia de los premios, y pues desafortunadamente vas a terminar perdiendo el dinero porque no cumple con esta cosa tan especial que tiene una pieza, un trabajo bien hecho, un demor bien realizado, que es merecedor de un premio. Entonces, bueno, hacerlo por hacerlo, bueno, cada quien lo suyo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, que si le sobra, por favor, este pasteladito aquí. Ah, no, pero para ella, para ella, porque yo no puedo recibir dinero, pero ni que me lo pasen. Así tantito. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ahorita regresamos a hablar ya en sí, lo que son las categorías y todo lo demás, ¿no? Ahora volvemos. Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra guión bajo crm. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales, pero con monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra guión bajo crm para que puedas probar monday.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio. Bueno, pues vamos regresando aquí platicando de los premios y ahora sí, vamos a ver cuándo es que se empezaron a hacer las categorías en español, porque eso no creo que haya sido desde el principio, desde la concepción de los SOBAS, ¿no? ¿O sí? Ajá, sí. Sí. Mira, ayer hablando con Rudy precisamente, le dije, bueno, ¿desde cuándo comenzaron las categorías en español? Y me dijo, desde el día uno, desde que se comenzaron los premios, incluso nuestro, y se lo debemos agradecer y honor a quien honor merece, al gran locutor ecuatoriano Fabián Toro. Porque Fabián fue el primero que se acercó a Rudy y le dijo, Rudy, si yo quiero meter una pieza en español, lo puedo hacer, no veo nada. Y Rudy dijo, pues sí, habrá gente suficiente para ponerlo en español y lo intentaron y les funcionó. Entonces, desde el 2013, aquí traigo mis notitas para asegurarme, Fabián Toro fue quien le dijo, le sugirió a Rudy que creara las categorías en español, así que Fabián, gracias. Además, tan talentoso Fabián ha ganado varias veces, es una voz espectacular, un talento y un ser humano increíble, increíble. Si su voz, su voz es tan solo un poquitito, refleja tantito nomás del gran ser humano que es Fabián Toro, el tremendo profesional, de una familia de locutores también, su padre locutor. Mira, no, pues excelente, excelente. Entonces, bueno, dentro de las categorías hispanas, que fueron como agregando un poquito en sí, también en las categorías en inglés, porque también la tecnología va avanzando, van habiendo nuevos géneros, nuevas formas donde se usa la voz. ¿Cómo vamos ahorita en eso en cuanto a las categorías en español? Porque no es el mismo número que categorías en inglés, pero sí hay muchas de todas maneras. Hay muchas y hay que entender también que estos premios, bueno, se crearon precisamente para Estados Unidos, o sea, no son unos premios para América Latina, aunque han tomado muchísimo, muchísimo vuelo en América Latina. Hay, en este momento no te puedo decir, pero creo que hay 30 categorías en español, si no estoy mal, siendo las más recientes. Algunos años se quitan algunas, en algunas oportunidades. Si no hay suficientes participantes en una categoría, se acomoda esa pieza para otra categoría o simplemente se le dice al participante, no puedes participar porque esta categoría no dio, no hubo suficiente piezas para ella. te regresamos el dinero, no hay ningún problema. Pero creo que la categoría de punta, si se puede llamar así, es para artificial intelligence voices, que es un poco difícil porque por lo general estos proyectos no permiten saber quiénes son las voces detrás de. Entonces, aunque hay algunas cosas como realidad virtual, realidad aumentada, hay algunos juguetes de la inteligencia artificial que sí lo permiten, las voces de las marcas más conocidas, si se pueden llamar así, es muy difícil que participen porque precisamente estas compañías mantienen esas voces muy protegidas, muy calladas y nunca las hacen públicas. Entonces, es una cosa con otra. Pero inteligencia artificial, realidad virtual, virtual reality, interactive voices, es lo que, es la categoría más moderna, si se le puede llamar así, más reciente, que se sale de lo tradicional, que no es comercial, es radio, televisión, audiolibros. En audiolibros hay cualquier cantidad de categorías, muchas categorías. Sí, porque está en la ficción, no ficción, ¿no? Sí, sí, hay varias cosas comerciales también porque hay para comercial, para televisión o para radio o todo global, ¿no? Radio, televisión, web, o sea, hay bastantes categorías, bastantes, pero son 33 categorías en este momento. Claro, claro. Además, realmente, bueno, yo que he tenido la fortuna de participar, es una premiación muy linda donde siempre también tienen este, ¿no? O sea, Joan, que además es simpaticísima, sale al escenario, es chistosa y todos los presentadores acaban haciendo, ¿no? Chistecillos, o sea, lo hacen así muy, muy, muy agradable. Muy parecido a los Golden Globes, ¿no? Donde ponen ahí chistecitos aquí y allá y también tiene, abren con un, con un espectáculo muy, muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en el 2017 tenían a, era un cuarteto de voces, ¿no? Este, de unos chicos que cantaban espectacularmente. Entonces, bueno, es, es muy lindo, o sea, realmente es, es, es una cosa muy elevada, muy, muy bonita que, pues es, es bello formar parte de eso, ¿no? Y, pues bueno, uno cuando paga el dinero para meter sus piezas, sabes que se está empleando bien, entonces dices, bueno, ok, a lo mejor al principio, los primeros años y todo, pues es, es un sacrificio, pero dices, bueno, ok, vamos a ver, esto, pues va para esta sociedad que está haciendo el bien para la profesión, ¿no? Para elevarlo y todo esto, pues vamos a contribuir, ¿no? Vamos a hacerlo. Y eso es algo muy importante que acabas de decir, Niki, sé que algunas personas piensan que, bueno, ¿por qué tengo que pagar para inscribir mis piezas? Yo participé hace algunos años en los premios Emmy y hay que pagar para entrar las piezas de los premios Emmy y no es este costo, son miles de dólares. En otros premios también hay que pagar y lo que pasa es que al ser organización sin ánimo de lucro y la gente no sabe esto, por ley está obligado a que el dinero que entra, aparte de pagar los costos del venue, de la alfombra roja, de los fotógrafos, del equipo de producción, cámaras, todo lo que encuentro, o sea, todos los gastos habidos y por haber de la producción del evento, ese dinero tiene que regresar a la organización. Ese dinero no va a los bolsillos de nadie, ese dinero regresa a la organización porque por ley tiene que hacerlo y de ahí se saca para becas, para scholarships, para programas, para las diferentes cosas que organiza SOAS. Entonces, no es un dinero que va a las arcas o a la cuenta bancaria de alguien, eso regresa nuevamente a la junta, perdón, no a la junta directiva, regresa a la organización. y nosotros como miembros de la junta directiva tenemos la obligación de revisar y asegurarnos que ese dinero sí se está empleando. Entonces, puedo decir que sin lugar a dudas se regresa, se reemplea para los diferentes, los diferentes eventos y los diferentes, las diferentes avenidas que hay, los scholarships, educación, programas, proyectos de capacitación. Hay que hacerlo. Se critica también que hay que comprar la estatuilla. Debo decir que cuando nos ganamos el Emmy tocó comprar la estatuilla. Entonces, no es que sea simplemente así como así. Hay algunos que simplemente te cobran el doble y no te dicen que tienes que comprar la estatuilla, pero ya va incluido el precio de la estatuilla. Entonces, la transparencia es algo que se maneja bastante. Eso fue alguna de las cosas que antes de obviamente aceptar este cargo tan importante y con tanta responsabilidad, pues también me aseguré de que todas las cosas estuvieran bien hechas y puedo decirle que sí. Yo puedo dar fe que sí, cada cosa está muy bien hecha. Hay una organización, un third party de contadores que se aseguran de que todo esté bajo regla para que no haya malos entendidos y no haya ningún tipo de confusión. Claro, claro. ¿Podemos hablar ahora de los jueces? ¿Quiénes son los jueces? ¿Cómo puede uno postularse para juez? ¿O cómo es esto? Pues mira, algo muy bonito y que también ha sido criticado. Vamos a ser francos y honestos porque esto no, creo que no vale la pena pintar florecitas donde no las hay. Los jueces son nuestros mismos colegas, productores, agentes, todas las personas relacionadas en el medio. Si una persona se quiere postular para ser juez, va nuevamente a sobas.org, pica el menú y sale los awards o dentro de los awards y déjame asegurarme que estoy diciendo lo correcto. Dice enter 2021, dice become a judge. llenas un formulario y la información de ese formulario es verificada. Si bien es referida, si eres una persona que ha participado, ha sido nominada, si eres una persona que ha ganado, ya obviamente pues tienes un punto de credibilidad y eso te permite incluso llegar que tu aceptación, lo dije bien, que te acepten más rápidamente. Y perdonen, hoy estoy con el que tu aprobación, que tu aprobación, gracias, que tu aprobación sea más rápida. Si no has participado, si no eres un ganador, no has ganado hasta el momento en la categoría, se hace el estudio completo de la aplicación, se llaman, se verifican la información y basándose en las respuestas y en los parámetros establecidos, pues se te acepta o no se te acepta. Ha sido muy criticado el hecho de que se haga público y esto fue algo también que se habló, que hablé personalmente con Rudy y me decía que hay muchas personas que piden que se deshaga público a cambio de su tiempo. Yo en lo personal, y valga la redundancia, he sido juez durante tres años, nunca lo hago público hasta después de la premiación. No sé si este año se hajo eso, ¿no? Solamente el tiempo lo dirá. Yo pensé que eso ya estaba incluido en el puesto. No sé. No. No sé. No sé. No sé. Lo que sí te puedo decir es, y hace queridísima Erika Robledo, una tremenda locutora, preciosa, hermosa, mexicana, radicada en Los Ángeles, me preguntó, me dijo, bueno, ¿y en cuántas categorías vas a participar? Y le dije, no participo durante mi permanencia en la junta directiva. Fue algo, una decisión que tomé personal. No me parece correcto ni me parece ético. No me sentiría cómoda inscribiendo una pieza, saliendo nominada y que por la gracia de Dios hubiera salido seleccionada como ganadora porque da mucho que pensar. Entonces, durante el tiempo que esté en la junta directiva a nombre personal y también se lo comuniqué a Rudy y a Joan, tomé la decisión de no participar durante este tiempo en los premios. Me duele, sí, un poquito, no te voy a decir que no quisiera, sí, me encantaría, pero no me parece correcto. Entonces, pues son mis valores, es parte de mi ética profesional y pues hay que hacer, es un sacrificio que hago, pero que lo hago con el corazón. No, pues la verdad, Diego, ahí es una muestra de lo correcta que eres tú, el profesional y todo, porque sí, realmente, pues uno no debería de participar si es parte de la mesa directiva. Y no juzgo a aquellos miembros de la junta directiva que participan y pues cada, es lo que digo, cada quien lo suyo es respetable. En mi caso, yo, esta es, fue una opción y después de pensarlo, dos o tres, dos o tres noches bien pensadas, tenía unas piezas preciosas para participar este año, pero, pero no, no, no lo sentí, no me parece correcto y pues bueno, pues Laila, lo dejamos y ya vendrá. lo dejarás para los premios Lavat, para los Non-Hoys, para, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos qué sucede en el futuro. Gracias a Dios, hay otras oportunidades de premiaciones prestigiosas que también, que también pueden funcionar muy bien, ¿no? Pues sí, pues sí. Entonces, bueno, ahora, sigamos con el proceso, ya metieron, ya, ya la gente metió sus piezas con la fecha límite de que fue esta vez 15 de septiembre, ¿cuándo es que se da, o sea, los jueces se ponen a trabajar pero en friega porque las, ya las nominaciones y la gente tiene que tener tiempo de comprar su boleto si es que va a ir presencialmente, se tiene que enterar. hay que apurar. Bueno, como funciona es, una vez se cierran las inscripciones, se aseguran de que cada pieza si permanece, si pertenezca a la categoría que a la que se inscribió y se le asignan cierta cantidad de jueces a cada categoría. Yo he tenido la fortuna y el honor de también participar, perdón, en categorías en inglés. Entonces, no solamente estoy juzgando en español, también juzgo en inglés. Los años en los que estuve nominada, no participé, hay un cuadrito abajo que te dice me siento incapacitado o me declaro incapacitado para juzgar esta categoría. Se apela mucho a la ética de cada persona. En eso ahí sí ya cada quien responde, ¿no? Claro. Pero lo lógico es que si tú estás nominado en esa categoría, no puedes votar en esa categoría, te ponen en otra categoría diferente para que no exista ese conflicto de interés de que, bueno, yo estoy en esta categoría y pues le voy a dar a todo el mundo un cero y yo me voy a sacar los dieces y surprise, me gané el premio. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que cuando un juez da una puntuación extremadamente baja o extremadamente alta, se compara con la puntuación que se le da en las otras categorías porque un juez está en diferentes categorías, no te dicen cuáles son las categorías hasta el momento cuando te dicen ya es hora de hacer el juicio o de calificar las piezas, estas son las categorías que te corresponden. Tú no sabes cuáles van a estar, en cuáles vas a estar y si es muy bajo o si es muy alto, se compara con las, con las, la calificación en las otras categorías y si ves que hay algo que no está como muy claro, se le contacta al juez y se le pregunta qué fue lo que pasó y si no es consistente con la calificación dada a las otras piezas, simplemente todas las calificaciones de ese juez, se cae, no se toman en cuenta, se anulan. Y esto no lo hace Rudy, esto no lo hace John, esto lo hace la firma de contadores que está supervisando y está haciendo la auditoría para asegurarse de que todo esté claro y de que todo esté transparente. Entonces, no es tan, no es tan sencillo así como de que no me cae gorda, yo le pongo ceros o no me gustó esta pieza o yo estoy participando y lo pongo, no, va mucho más allá, el detrás de va mucho más allá. Entonces, por eso también puedo decir que hay mucha transparencia en, aunque a muchas personas no les parezca, pero sí hay mucha transparencia en la calificación. Qué maravilla, la verdad es que eso es, bueno, eso es tranquilizador, eso también dice, ok, claro, o sea, ya te está hablando del nivel de profesionalismo y de la autenticidad que hay en estos premios, así es que. Así es. Y una vez ya están todos las piezas calificadas, los tabuladores pasan a la, ni siquiera pasan por Joan ni por Rudy, pasan directamente a la agencia de contadores y ellos, creo que es, quiero decirte que es la segunda o tercera semana de octubre que se dan a conocer los nominados para que tengan tiempo para diciembre. Es cierto, de hacer sus planes. Es un poquito como cortito y por eso, por eso es que no se podía o que Rudy lo dijo en sus comunicados cuando se extendió en la inscripción es que físicamente ya no se puede más porque entonces lo que pasa es que empieza a correr más el tiempo y no da suficiente para poder comprar los boletos porque sabes muy bien que bueno, que con cuatro semanas se puede encontrar algo bueno, con ocho semanas se puede encontrar algo muy bueno, con dos semanas no encuentras absolutamente nada. Buenos Precios y más personas viniendo de alrededor del mundo para los Estados Unidos. Y esa es otra cosa porque bueno, ahora lo bonito es que hay categorías no solamente las hispanas, también hay en francés, también hay en varios otros idiomas, ¿no? En árabe. Es una cosa global. Global, árabe, francés, alemán. Hubo en el 2019 un chico, Mark Marcus, se me olvida el apellido, fantástico que hacía doblaje en francés, en alemán, en inglés y habla un poco de español y se ganó varios premios porque su trabajo fue, bueno, espectacular. Cierto, no, qué maravilla. Ahora, vamos a hablar un poquito de, ok, ya la gente que se saca los premios, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros usar eso ya dentro de nuestro negocio? Digamos, si un productor me va a contactar, ¿no? Este, no se pone a ver la cantidad de premios que tengo, ¿no? Se va a poner a ver lo que un productor quiere es bueno, bonito y barato y te toca negociar, pero si tú dices, ay, no, yo voy a negociar porque mira todos mis premios, pues no, o sea, el productor va a decir, y que felicidades, pero... Good for you, good for you, pero el presupuesto es X. Pues mira, es ese, es muy bonito porque te sirve como una herramienta de mercadeo en donde tú puedes demostrar que tu trabajo es un trabajo de calidad que ha sido reconocido por tus peers y por productores y por agentes y por las personas de la industria en que tu trabajo pues vale la pena. Por ese lado, sí, para negociar rates y para cobrar más, la verdad, no, no funciona de esa forma. Lo que sí le da a este productor o a la persona que te esté buscando para un proyecto es la seguridad de que está trabajando con un profesional, con un profesional que sabe hacer las cosas y que, bueno, obviamente, pues es reconocido por su trabajo. Entonces, como una herramienta de mercadeo, sí, como una herramienta para subirte el ego, pues también, ¿por qué no? El ego es parte de nuestro medio y ahora ya cuando lo haces muy exagerado y empiezas a decir, es que tengo 728, bueno, good for you, pero whatever, eso no te hace ni más ni menos, ¿no? Y no por eso te van a contratar. Claro. La mayoría de las veces. Sí. No, pero es un apapacho, ¿no? Es un apapacho entre nosotros porque realmente los locutores, los actores de doblaje son los héroes de los que nunca se habla porque no estamos en pantalla, digamos, cuando hacemos locuciones, pues se escucha nuestra voz y la gente pues ve el producto terminado en la televisión, ve el comercial y todo, pero no están diciendo, ay, quisiera saber, bueno, más que los colegas, ¿no? Sí, cuando escuchamos algo que decimos, oye, mira qué linda narración, ¿quién lo habrá hecho? Y todo, te pones a investigar. cómo salió bonito, sí. Pero el público en general, pues no, ¿no? Y tampoco rara vez lo ven, a menos que sean actores famosos que hacen las voces de ciertos personajes para, ¿no? Cartones animados para caricaturas, para películas, para películas, etcétera, ¿no? Sí, entonces, este, es un apapacho y es, yo siempre lo he dicho cuando la tuve la oportunidad de subir a agradecer mi premio, que, que mis peers, que mis colegas de la industria piensen que mi trabajo merece reconocimiento, ya es un premio, es un premio enorme, más que para, como tener una estatuilla y mirarla todos los días y decir, y darse, ah, yo soy yo, ¿no? Es el reconocimiento a tu trabajo, el reconocimiento de tus colegas, de la industria, de que estás haciendo las cosas bien y eso se siente bonito. ¿Y de qué manera? No, sí se siente, la verdad, muy lindo y este, es una aceptación en general que dices, oye, mi calidad, el trabajo que estoy haciendo es de calidad porque estoy compitiendo, estoy llegando a la altura de las personas a las que yo admiro, sí se siente muy bien y habla de cómo ha tenido una evolución tu trabajo, si sigues con tu entrenamiento, si sigues cada vez queriendo ser mejor, ¿no? Cada vez buscando herramientas y cosas para dar lo mejor de ti en el trabajo y que llegue a ser reconocido, dices, oye, ¿sabes qué? Valió la pena las horas encerradas en el estudio, todas las horas de práctica, todo el trabajo, porque sí puedes ser... Las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas, la inversión, la inversión, la inversión, invertimos en nuestro estudio, en nuestro equipo, etcétera, entonces sí son, es sacrificado también, ¿no? Y cuando dices, ah, o sea, qué bonito, de repente, como tú dices, ir vernos en persona y vernos todos emperifollados y todo esto, ay, ¿por qué no? Bañaditos, peinaditos, ay, no, o sea, perfumaditos, no, no, hasta guapos, nos vemos. Bueno, tú siempre guapísima, yo me acuerdo el día que te vi, muchas gracias, así que en New York, yo traía mis tacos más altos, les cuento, mis tacos más altos y cuando entro y veo esta diosa parada con un vestido precioso y dije, no, yo, ¿para qué me trago tacos? La próxima vez me vengo en tenis porque no vale ni la pena. Ay, no, una diosa preciosa con tu señor esposo, muy lindos y bueno, guapito del mundo, guapísimo, todo el mundo muy elegante y yo lo llamo como como el prom de los locutores, es como nuestra reunión anual donde nos merecemos arreglarnos, ponernos bonitos, ver a nuestros colegas, disfrutar, reír, tomarnos un traguito, la camaradería, es un momento de camaradería, sí, es competitivo, no te voy a decir que no y a nadie le gusta no ganar, eso sí, lo tengo también súper claro, pero cuando tú vas con el corazón abierto, con cero expectativas y que sea lo que Dios quiera y lo que te traiga en tu camino, no para, no para nuevamente, no para que sea una cosa de ego decir yo soy el que estoy ganando, yo soy la que más tengo, no, sino decir vamos todos a encontrarnos porque es nuestro momento de celebrarnos a todos. Y mira, el simple hecho de ser nominado, yo sé que todo el mundo dice, ay bueno, los que pierden dicen, ay bueno, el simple hecho de ser nominado es suficiente, no, la verdad es que sí, es que sí, porque vuelvo a repetir, pasaste por un proceso, un arduo proceso de no solamente tu preparación, etcétera, sino esa premiación, perdón, ese juzgado, que realmente ser considerado con la cantidad de piezas que se meten con la gente que está trabajando a un altísimo nivel y que salgas nominado en una terna de gente así, a ese nivel de profesionalismo y todo, realmente es muy bueno, realmente es muy bueno. Se pasan muchos filtros y de verdad, ahora que lo puedo ver detrás de, incluso todavía más, da mucho orgullo y no es mentira lo que acabas de decir, es muy cierto, aquellas personas que salgan nominadas o que han sido nominadas, que hemos sido nominados, debemos de verdad darnos un fuerte golpecito en la espalda porque son muchos los filtros y la calidad es muy alta. Es muy alta. Muy alta, entonces. Y entonces, eso de qué manera pudiéramos nosotros decirlo sin sonar presumidos, volviendo a la cuestión de hablar con los clientes y decirle, oye, pues fíjate que he sido nominado en uno de esos emails que sacas para darle seguimiento a algún cliente con el que has trabajado, ¿no? ¿De qué manera puede uno mencionarlo sin decir, sin que... Sin que suene arrogante. Sí, sin que suene arrogante, vanidoso, etcétera, y que sea como tú dices que es más bien un valor agregado a ti donde el cliente se puede dar cuenta a ese nivel que tienes. Bueno, si tienes un email como el que tú mencionas donde le das seguimiento a tus clientes si quieres anunciar un newsletter o es con mucho orgullo, me complace informarles que este año he sido seleccionada o he sido nominada a tal categoría gracias a los productores que me ayudaron a participar en estas piezas y lo dejas ahí quietito. Ya sea que si lo ganas, pues le haces un follow-up diciendo me complace anunciar que salí ganadora o que en la categoría mi trabajo fue escogido. Por lo general eso suena mejor, mi trabajo fue escogido como ganador en vez de decir soy la ganadora porque entonces ya estamos hablando de ah, no, pues tú. Claro, claro. Pero sí, yo creo que desde que las cosas se hagan desde un punto de humildad donde compartes una noticia como lo hablábamos la vez pasada, no es lo que se dice sino cómo se dice. Entonces estás compartiendo la noticia de que tu trabajo ha sido seleccionado para estar nominado en X o Y categoría. Solito habla, no tienes que no tienes que ponerle más ni la calidad ni nada. Solito dice si fue nominado es porque es de muy alta calidad. Fue seleccionado para tal categoría en los premios SOAS que representan la más alta distinción dentro de la industria del voiceover. Exacto. Con eso lo dejas y ahí dejas que las demás personas sacan sus conclusiones. Así es. Cuando yo creo que cuando ya le pones muchas flores a veces por ponerle más matitas al jardín no se ve bonito. Exacto. Así es, así es. Es muy buena manera de hacerlo y compartirlo y todo. Sí, less is more. Definitivo. Less is more. Juana, ¿hacia dónde ves ahorita moverse o la evolución de SOAS? Bueno, pues obviamente elevar un poco más. Esas son algunas de las también conversaciones que he tenido con Rudy. Elevar mucho más el nivel. esa barrita subirla a tres, cuatro, cinco rayitas. Sé que hay personas que de pronto no están de acuerdo y están en todo su derecho, pero de pronto de hacerle ver a esas personas que la percepción que tienen de en dado momento puede ser equivocada. Sé que se va a ampliar las los scholarships, la las becas, las becas que se dan, las las toda la capacitación que se está dando, incluso en el Dats Voice Over, que es el evento que se va a realizar el diecinueve, veinte, veintiuno. Hay un un dentro de este del Dats Voice Over. Hay un evento que se llama el Speed Dating en español y es organizado por la fantástica Vicky Tecio, locutora española radicada en Londres, en donde tiene 15, si no estoy mal, son 15, de 15 a 20 agentes y productores de América Latina y Estados Unidos en donde el talento tiene seis minutos para sentarse con esa persona a presentar su trabajo y que lo enganchen. Entonces es una oportunidad bueno, increíble, increíble. El año pasado tuve la oportunidad, dos años seguidos, tuve la oportunidad de participar en el Speed Dating. Obviamente este año no, no, ni me tomé el tiempo porque para qué, no es correcto, pero sí es una oportunidad muy grande porque si tú envías tu demo, sales seleccionado y te puedas sentar con 20 productores de América Latina y que de ahí te salgan tres o cuatro de América Latina y Estados Unidos, bueno, pues ya la hiciste, ¿no? Es más oportunidad de trabajo. Entonces de eso se trata y hablando del Dad's Voice Over Career Expo es diferente a una convención porque en una convención es todo más general, todos convenimos, precisamente es una convención. Aquí es, el Career Expo es para aumentar las probabilidades de trabajo, entender dónde estamos, para dónde nos dirigimos, cuáles son las oportunidades que se nos están presentando y escucharlo directamente de las personas que contratan las voces. no solamente de nuestros colegas, sino de las personas que contratan voces y de las personas que son los movers y shakers de la industria. Cierto. Muy alto, muy, muy, muy alto nivel. Entonces esto es lo que hace la diferencia entre una convención y un Career Expo. Aquí también se brinda la oportunidad en Anglo de audicionar frente a productores de NBC, CBS, ABC, que son de las cadenas más grandes de los Estados Unidos. para hacer las voces oficiales de los canales. Entonces se está dando oportunidad de trabajo. Esa es una de las cosas que más llaman la atención y que son más importantes del That's Voice Over Career Expo. Hacia dónde más veo más inclusión. Una de las cosas que más me gustan de Sobas, y esto sí lo digo a título personal, es que Joan y Rudy realmente se han esmerado en incluir, en que haya una inclusión verdadera, no de dientes para afuera, sino realmente incluir de ahí que las categorías en español. Y hay gente que dice, no, pero ¿por qué no tienen más categorías? ¿Pero por qué no nombran? Bueno, estaríamos todavía en los premios del 2019 donde se dijeran todas las categorías y se presentaran todas las piezas. hay algunas que precisamente por tiempo no se van a estar, no se le va a permitir al ganador pasar y dar algunas palabras, pero obviamente quedan reconocidos y quedan premiados y bueno, eso es lo más importante, que reconozcan tu trabajo o poder pasar y hablar y dar un discurso. Entonces ahí ya como que Sí, ahí ya lo dejamos un poquito, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero mucha inclusión, mucha diversidad, mucha diversidad, mucha inclusión y subir un poco más, elevar un poco más el nivel, el nivel de tanto de los premios como del That's Voice Over. Definitivamente. Y también hay un libro que sacó, hace tiempo que escribió Joan Baker que se llama también That's Voice Over, ¿no? That's Voice Over, yes. Sí, entonces así es, sí. Y ahí salió el nombre de... Tremenda maestra y déjame decirte que Joan conoce muy bien la industria Mrs. Show Business. Joan, donde llega es la luz de la fiesta. Si yo pensaba que era alegre, Joan Baker es una diosa. She's a goddess. Joan, yes, I'm talking about you. Yes, you are a goddess and you're a Miss Show Business. Además que es guapísima. No, no, no. Bailarina, guapísima, espectacular, un cuerpazo, bueno, en fin. Y además como persona aún más hermosa. Entonces es... Da gusto, da gusto trabajar con ellos y la verdad te puedo decir que son personas muy centradas, personas muy correctas, personas muy transparentes, que no pueden darle gusto a todo el mundo porque pues para gustos los colores, pero que están tratando de hacerlo mejor y que lo han hecho porque son los únicos que lo han hecho. Así de simple. por lo menos desde el 2013 hasta ahora fueron los primeros que arrancaron y que están llevando a esta industria a ser reconocida cada vez más. Sí, a ese nivel de una manera increíble. Así que realmente pues ahora sí que yo los felicito. Yo he sido muy afortunada de haber sido nominada algunas veces, un premio que me saqué en 2017. Entonces para mí eso fue muy, muy espectacular, muy bonito. Y ahora que nos lo dices más en detalle, pues todavía más gusto me da. Y gracias por venir y darnos esta ventana hacia todo el proceso muy detalladamente porque la gente escuchaba de los premios, pero yo creo que no se sabía bien a bien, sobre todo en nuestra comunidad hispanoamericana de locución, de lo que son los premios, tal cual. Creo que por ahí han estado como invitados en juntas de Amelok, en algunas cosas, pero bueno, ojalá que mucha gente puede escuchar este podcast, toda la maravillosa explicación que nos has dado, todos estos detalles, porque sí es importante que conozcan exactamente de qué se trata la asociación y de todo el propósito que hay detrás de esto, que me parece muy loable y muy bello, ¿no? Así que sí. Y hay muchas preguntas, todo el mundo tiene preguntas y siempre, en torno a todo, siempre se tejen historias y esto y lo otro, pero ya cuando estás detrás de ellos y junto a ellos te das cuenta que no todo lo que escuchas es cierto y eres testigo de primera fuente de ver qué es lo que está pasando y sobre todo de la seriedad, para mí una de las cosas más importantes es que existe una tercera compañía que audita y que revisa y supervisa y se asegura, son los que se encargan de hacer las tarjetas de los ganadores, eso no lo saben, no lo saben ni Joe ni Rudy, esto lo hacen ellos y los traen en una maletita porque los vi el año pasado y te los entregan en el momento en que tú vas a pasar al podio para presentar la categoría, viene una chica y te lo trae, te lo entrega porque antes de eso nadie más los maneja sino esta empresa, entonces es muy imparcial, es muy transparente, nuevamente volvemos a lo mismo, pero ¿por qué cobran? bueno, porque ya lo expliqué, hay costos, hay que mandar a hacer la estatuilla o la otra es que dupliquen o que pongan el costo de la estatuilla en el costo de la inscripción y pues al final te sale gratis la estatuilla. Claro, pero pues no todo mundo la va a tener. Exactamente. Sí, sí, sí. Juana, pues muchísimas gracias de nuevo por darnos esta maravillosa plática y pues esta ventana, lo que es Sobas, me da muchísimo gusto ver cómo tu carrera también sigue firmemente hacia adelante con pasos agigantados, veo tus triunfos en Instagram, en todo y pues obviamente pues un placer cuando tenemos la oportunidad de darnos ese abrazo. Gracias, Niki, te espero en Nueva York porque sé que estarás en Nueva York, desvallo la hora de verte en Nueva York. No sé si ingresaste o no algún trabajo, pero te deseo la mejor de las suertes en todas las categorías, a todas las personas que inscribieron sus piezas, les deseo de verdad de corazón la mayor la mayor de las suertes ya de por sí lanzarse al agua para inscribir una pieza no es fácil. Toma mucho coraje de creer en ti, de decir sí, voy a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Eso ya es un gran paso. Y bueno, los espero en Nueva York que traigan sus abriguitos bien ricos si van a pasar Navidad. Es una época hermosísima, todavía no está tan frío en febrero y marzo es peor, pero me dará muchísimo gusto verlos a todos y de pronto ¿por qué no tenemos por ahí una sorpresita entre mano y mano? A ver si de pronto se nos... No la quiero dañar, pero a ver si de pronto nos reunimos antes de para una fiestecita. Pues estaría de lujo, estaría maravilloso, ojalá que todo se dé para eso y pues bueno, ya saben la gente que se quiere inscribir para el año que entra, para los premios de 2022, ya tienen toda la información de primera mano aquí en la pizarra, ya saben, tomen nota, vuelvan a escuchar este episodio, denle playback y todo para que no se pierdan ni un solo detalle y puedan meter sus piezas a tiempo, se puedan inscribir, puedan ser miembros de SOBA si es que están en condiciones de hacerlo, si no, no importa, de todas maneras metan su pieza, pero sí hágalo, valoren su trabajo y góselo, pues ya saben que puede ser muy bien reconocido en una sociedad tan transparente y pues que siempre aboga por la excelencia de la profesión, ¿no? Así es, Miki. Muchas gracias por tu invitación en nombre de Rudy, de Joan y de la Junta Directiva de SOBA, te agradecemos que nos hayas abierto este espacio. Cualquier pregunta que tengan, no acerca de si me parece bien o no una pieza, sino cualquier pregunta que tengan acerca del proceso con el mayor de los gustos, j.juanaplata.com estaré disponible para ustedes para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Juana, y de todas maneras pues nosotros pondremos toda la información en las notas del programa, este, no, el URL de sobas.org porque es sobas con b, chica. ¿Qué es sobas? Sobas. 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 Sí, así es, así es que bueno, ya saben, cualquier duda pues se pueden dirigir a Juana para que se la resuelva. Muchas gracias, Juana. A ti, Niki, te quiero muchísimo, besos hasta tu casita, saludos a la familia, los quiero un montones. Gracias, gracias igualmente, bye. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Niki Mondelini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista. Gracias. Gracias.